Vale gente, antes de iniciar, si no te has visto el resumen de los capítulos anteriores de este anime, arriba te dejaré un enlace para que puedas verlos, y no te pierdas nada acerca de este anime. Ahora sí, nada más que decir, ¡empecemos! En el capítulo anterior, vimos como el odio en redes sociales hizo que Akane no pensara bien las cosas, e intentara cometer un error fatal. Por suerte, Aqua al estar cerca de Akane, pudo analizarla, tanto se cuenta que la chica se encontraba muy mal. Tras esto y salvar a Akane, vemos como todos los chicos del elenco al enterarse de que Akane estaba en peligro, inmediatamente fueron a ver cómo se encontraba la chica, y también vemos una preocupación bastante notable en Sumi, quien a pesar de tener algo de culpa por ser la causante de todo esto, vemos que realmente estaba preocupada. Pero a pesar de que todos ahora ya se encontraban mejor, vemos que Aqua no piensa quedarse con los brazos cruzados, e inmediatamente hizo la noticia pública. Aquí la tutora de este no parecía entender muy bien las intenciones de nuestro prota, ya que hacer pública una noticia bastante delicada puede incluso atraer más problemas. Pero resulta que nuestro prota no es un tonto, ya que ahora quiere aprovechar la situación de los internautas, y darle el beneficio de la duda a Akane. Esto trabajando en un video que muestre cómo es el show, pero todo esto desde la perspectiva de los participantes, y así crear un punto de vista empático hacia Akane. Y así vemos cómo con ayuda de todos los participantes del elenco, nuestro prota logró terminar el video, el cual se hizo viral gracias a los conocimientos de Memcho en redes sociales. Y vemos cómo los comentarios de odio hacia Akane disminuyeron en gran medida. Tras esto pasa el tiempo, y vemos que Akane regresa al show de citas, pero ahora la chica no sabe qué personalidad tener, ya que si usa su personalidad real, saldría lastimada nuevamente. Por eso mismo Memcho y Sumi le recomiendan hacer de la chica perfecta de Aqua, pero como bien sabemos la chica perfecta de Aqua es Ai. Por eso mismo Akane se propone actuar como ella, y así después de un largo análisis hacia la Idol llega el día de grabación, y aquí Akane parece desenvolverse bastante bien, ya que éste imita a Ai de una forma casi perfecta, dejando a nuestro protagonista completamente impresionado. Luego de esto el capítulo comienza con Kana, quien ya tenía conocimientos previos de quién era Akane, y Kana incluso la apoda como alguien experta en términos de actuación, definiéndola como una completa genio. Aquí vemos que Aqua parece estar impresionado por la nueva personalidad de Akane, y luego de una calurosa bienvenida por parte del elenco, vemos que Kumado aún se encuentra preocupado por Akane, pero esta última parece no tomarle importancia a su funa, actuando de manera despreocupada, algo que sin duda caracterizaba demasiado a Ai. Aparte también ahora parece tener mucha confianza en sí misma, lo que sorprende a todos, en especial a Sumi. Tras esto hay que ver como todos dentro del estudio de grabación, se quedaban totalmente impresionados por la similitud entre Akane y Ai, vemos que Akane también aprovechó la situación, esto para agradecerle a nuestro prota, ya que este último trabajó muy duro en su video. Tras esto vemos que Sumi y Memcho, notan que Akane está actuando de forma rara, y esto inconscientemente también parece afectar a nuestro prota, ya que al comprobar esta situación, vemos que Aqua ignora las órdenes de todas las chicas, pero es todo lo contrario cuando se trata de Akane, e incluso parece ser más gentil con ella. Al notar eso vemos que automáticamente ambas chicas comienzan a shippear a nuestro prota con Akane, pero lo que nadie se esperaba era ver a Aqua sonrojado por la situación, y tanta fue su vergüenza que decidió salir corriendo. Esto deja súper nerviosas a las chicas, e incluso Akane parece estar sorprendida por esa reacción, volviendo a ser la misma de antes, ya que esta admite no saber qué hacer, pues Sumi le resalta que Aqua ahora puede ir en serio con ella, formándose una relación real, pero si tal es el caso, vemos que Akane parece no tener problemas con eso. Luego de eso vemos que tras pantalla Akane parece estar viéndolo todo, y rápidamente notamos ciertos celos en la chica, ya que esta ahora no quiere ni ver a la cara a Aqua, pero por otra parte vemos que Rubi se ha dado cuenta que Akane, por alguna razón le recuerda demasiado a su madre. Luego de esto regresamos con nuestro prota, quien parece estar recordando su infancia, y como a pesar de haber vivido con Ai un largo tiempo, este nunca llegó a conocerla bien, ya que nunca supo que era verdad y que era mentira en ella, por otra parte también se pregunta, ¿qué es ella para él, su hijo o un fanático más? Luego de esto pasamos con Kana, quien parece estar algo molesta, ya que todas las personas de la escuela solo hablan del show de citas, y como la relación entre Aqua y Akane, es una de las mejores dentro del programa, pero vemos que esta es interrumpida por nuestro prota, quien le invita a saltarse las clases con él. Tras esto vemos que Kana parece estar emocionada por esto, y se pregunta a dónde irán ahora, si a un parque de diversiones o a la torre de Tokio, pero resulta que ninguna de las anteriores, ya que lo único que Aqua quiere es lanzar la pelota como en un partido de béisbol. Al ver eso vemos que Kana tacha de raro a nuestro prota, pero también esta se encuentra nerviosa, ya que jamás ha jugado béisbol, por eso mismo le resalta a Aqua que no es la gran compañía para este tipo de juegos, y que mejor hubiera escogido a alguien más, como Rubí, pero aquí nuestro prota resalta que no es buena idea, ya que él como hermano mayor, no puede permitir que su hermana se salte las clases. Por otra parte están los chicos de reality show, pero Aqua solo los ve como compañeros de trabajo, resaltando que todos son cuidadosos con lo que hacen, y su forma de actuar. Tras esto vemos que Kana se sorprende, y se siente feliz, esto porque Aqua la escogió como compañera de juego, y así vemos que ambos chicos hablan un poco más sobre el programa de citas, y aquí Kana le pregunta a nuestro prota, si está interesado en alguna chica, y qué tipo de chica le atraen a él. Aquí nuestro prota actúa de forma extraña, ya que inconscientemente habla en voz alta, y dice cómo sus pensamientos han cambiado, ya que su cuerpo de cierta forma cambió, haciendo que la barrera entre Aqua y él cada vez más desaparezcan. Estas palabras dejan confundida a Kana, ¿quién piensa que nuestro prota tiene algún síndrome de primer grado, o algo por el estilo? Este comentario fastidia a nuestro prota, pero para responder la pregunta anterior, está clara que una chica cercana a su edad, podría ser potencialmente un interés amoroso, aunque no le molestaría salir con alguien mayor, esto le da una mínima de esperanza a la chica, ya que Kana está en segundo año, técnicamente es mayor que Aqua, pero recuerda también que a Kane también es mayor, lo que es un problema. Luego de esto pasan los días, y vemos que han terminado las grabaciones del show, aquí vemos que Aqua parece estar interesado en saber, como a Kana logró interpretar el papel de Ai, de forma casi perfecta, aquí la chica aclara que hizo una investigación muy profunda, e incluso descubrió que Ai pudo haber tenido un hijo ilegítimo, ya que eso daría explicación a su forma de actuar, y su comportamiento misterioso, esto deja sorprendido a Aqua, quien le pregunta a Kana si ella tiene la capacidad de saber más sobre Ai, solo con ver los patrones y pensamientos de esta misma, y a Kana aclara que le es posible incluso saber, que tipo de chicos le gustaban. Luego de esto vemos que Aqua se ha dado cuenta que a Kana es muy talentosa, e incluso sabe que la chica puede entender más a Ai, y sabe muy bien que su relación con ella solo es por trabajo, pero a cierto punto le puede ser útil para sacar información, y así vemos como Aqua le da tremendo besote a Kana, esto para fingir una relación dentro del programa, y así tener la excusa de estar cerca de ella, pero por otra parte vemos a Kana, esta noticia pareció haberle dado duro a su corazoncito, y ahora es oficial, ha terminado el programa, y este mismo parece haber tenido mucho éxito en estos últimos episodios, pero aquí vemos que Memcho y Sumi, parecen estar interesadas en la relación entre Aqua y Akane, pero parece que ni la mismísima Akane, sabe que relación tienen ambos ahora, ya que ella aceptó el beso porque pensó que así, se desarrollaría de forma mejor el show, aclarando también que nunca ha tenido novio, esto debido a su trabajo, ya que comúnmente la mayoría de personas que son figuras públicas, normalmente son inexpertas en el tema de relaciones sentimentales, aparte la mayoría usan su pureza como forma de marketing, pero aquí vemos que los chicos son interrumpidos por el productor del show, quien admite haberles dado una oportunidad, ya que han habido ocasiones en la que las parejas que el programa forma, llegan incluso a casarse, y otras en las que ambos chicos solo aparentan estar saliendo, al final de cuentas es decisión de ellos, si quieren seguir con la relación o si quieren dejarla, luego de esto vemos que afuera del local se encontraba Masaya, quien admite que el accidente de Akane, fue lo que hizo escándalo dentro del programa, y que a los altos mandos no les gustó lo que hizo Aqua, e incluso pensaron en demandar a Fresa Production, esto por los daños causados, pero Aqua aclara que no hizo nada ilegal, ya que está permitido publicar cosas tras escenas, siempre y cuando sea en la página oficial del programa, luego de esto Masaya termina diciéndole a nuestro prota, que ambos hablen en el próximo sábado, ya que le compartirá información más detallada sobre Ai, tras esto vemos que Akane habla con nuestro prota, esto para saber que harán ambos ahora, ya que después del programa, ambos tendrán que actuar como novios, y le pregunta si su relación es solo por trabajo, o es real, también Akane admite que no hay problema, ya que sabe bien que Aqua no está enamorado de ella, solo del personaje al que estaba interpretando, y efectivamente, este admite no estar interesado en ella románticamente, pero a pesar de eso, tiene interés en ella como una actriz, y Akane se alegra al escuchar eso, y vemos como ambos ahora ven su relación, como una extensión más de su trabajo, por otra parte vemos que Kumano y Sumi, ahora han establecido una relación formalmente, y así vemos como todo el elenco se despide, a excepción de Memcho, quien parece vivir cerca de donde vive nuestro prota, aquí esta última parece estar nostálgica, ya que extrañará a los chicos del elenco, resaltando que amó trabajar con ellos, y también vemos como Mencho molesta a nuestro prota, y como este se ponía rojo al ver como Akane actuaba como Ai, pero esto también sorprende a Mencho, ya que Biko Machi no es de la generación de nuestro prota, y también nos enteramos que Mencho, tenía el sueño de convertirse en una idol, pero las cosas se complicaron, y nunca pudo hacerlo, pero vemos que aquí Aqua aprovecha el bug, esto para decirle que sea parte del nuevo Biko Machi, ya que su empresa ahora está creando un nuevo grupo de idols, y así termina el capítulo número 8 de este anime. Y bueno gente, ya saben que si el anime no termina, no hay rima, espero no los deprima, si el video te gustó, te agradó, si al menos llegaste hasta el final, te pido que me regales un like y te suscribas, es totalmente gratis, y no te costará nada, gracias a todas las personas que ven mis videos, los quiero mucho, y nos vemos hasta la próxima.